¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en la mesa de la zona de juego. El día de hoy me acompaña Javier Bravo. ¿Qué tal Luis Omar? Adelante. ¿Qué tal Javier? Bueno, pues primero hablar de la participación de la América en el Mundial de Clubes que bueno, pues ayer domingo a la una de la mañana a tiempo del centro arrancó su participación y pues un triunfo que si bien pues deja algunas dudas, a final de cuentas pues digamos que en el papel con la obligación cumplida, ¿no? Todavía queda por supuesto esa mancha del año pasado en donde América pues cayó eliminado ante un equipo chino, pero bueno, pues ahora en este primer capítulo fue a la inversa. El año pasado empezó ganando y en los últimos minutos pues le dieron la vuelta del marcador. Ahora empezó perdiendo, pero le alcanzaron los restos para darle la vuelta al marcador. Digo, pues son un papel, digo, obligado para ustedes que son americanistas. O sea, realmente en el Mundial de Clubes sabemos que se accede de una manera, digo, muy distante a la forma en la que acceden los equipos de Europa o de Sudamérica. Digo, es ganando la famosa Conca Champions que no tiene ni por mucho, ni tantito pues el nivel que hay en otras confederaciones. Sin embargo, pues bueno, América es el que ganó ese derecho. Yo creo que el partido se desarrolló, vamos, tuvo realmente mayores dificultades América de las que se esperaba. Yo lo siento así. El equipo coreano muy rápido, realmente es algo que nos tienen acostumbrados los coreanos, incluso a nivel de selección. Es un estilo rápido, un estilo muy vertiginoso el que tienen y esos contragolpes que suelen ser muy incisivos. Al final América, pues bueno, tiene dos jugadas al final del partido y con esa saca el resultado. Y, pues bueno, lo que se esperaba, y yo creo que es algo obligado, no solamente por los aficionados, sino por la misma presión que la directiva ejerce sobre el equipo, se quería cerrar este año jugando contra el Real Madrid. Entonces, bueno, estarán jugando contra el Real Madrid, aunque el Real Madrid no le pase ni por enfrente la obligación de ganarle o de empatarle o vamos, ni siquiera conocen a la América. Exactamente, sí lo declaró Zinedine Zidane, que creo que más que también específicamente el América, Zidane conoce poco el fútbol mexicano. Bueno, pues es que eso ya llama la atención, ya sabes más o menos, es que si la confederación fuera más competitiva, te aseguro que se hablaría más de ello. Exactamente. Entonces, ese es el asunto. Quizás algunos jugadores del Real Madrid lo conozcan, no conozcan o hayan escuchado hablar del América, por la relación que pudieran tener ahí con algunos directivos, el propio Emilio Butragueño. No, y aparte de América y Madrid se enfrentaron a un amistoso hace ocho años, aproximadamente. Es Zidane el que no conoce a la América, que yo creo que no se le puede ni tomar como una provocación, ni mucho menos, creo que fue sincero, simplemente. Y creo que eso habla de las distancias que hay entre el globo terráqueo del fútbol que se desarrolla de un costado del charco. Sin ser un equipo que se vaya a encerrar, me parece que la encomienda del América es aguantar lo más posible al Real Madrid en este partido de semifinales, porque la calidad de los jugadores del equipo español, sin duda alguna, es de sobra. Y evitar una derrota como la que sufrió el propio América en el 2006 contra Barcelona, 4 por 0, y la que sufrió Cruz Azul hace cuatro años, me parece, contra el propio Real Madrid, también 4 por 0 en esta ronda de semifinales. Ese será el objetivo del América. Y si bien, bueno, pues resulta arriesgado pensar en una victoria, pues mantener el objetivo, pero obviamente siendo realistas y saber que el objetivo es ofrecer una actuación digna y no ser avasallados por un equipo que a todas leguas es superior. Yo creo que no es tanto aguantar, si no tienes nada que perder, entrégate, entrégate en el campo. Bueno, quizás yo creo que ellos están presupuestando el perder, el regresar a México, el enfrentar la final, creo que tiene más importancia para ellos ganar la final que dar un campanazo en el Mundial de Clubes. Digo, creo yo que deberían demostrar menos mediocridad y buscar los dos títulos. Y con Real Madrid no tienes nada que perder. Si pierdes, perdiste ante un grande. Si ganas, pues hiciste un papel histórico. Digo, no es por dártelo a desear, pero Necaxa ya tiene un papel histórico en el Mundial de Clubes. Y creo que algo similar pudiera aspirar al América. Pero yo creo que al final está el entorno del centenario del club, que eso yo creo que le reviste un poco esta presión que hay desde México. Aunque en aquellos lares ni por asomo se tenga la referencia del América. Pues es un partido que a todas leguas luce interesante, sin duda alguna, pero que me parece que será más que complicado para el equipo de América. Y estaremos hablando de que el 17 de diciembre estará enfrentando el partido por el tercer lugar, en donde ahí sí existe obligación. Me parece como año con año, con la participación de los mexicanos en el Mundial de Clubes, a pelear por ese tercer lugar. Obviamente tratando de encontrar en algún momento alguna sorpresa, pero las circunstancias siempre son muy difíciles. Así que América a tratar de vender cara a la derrota contra el equipo de Real Madrid. Y una de esas, insisto, muy difícil, pero tratar de dar la sorpresa y ganarle a los merengues. Y pasando a temas aquí de León, la situación de las abejas de León, que bueno, pues en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, si bien tuvieron un inicio de campaña, pues no prometedor, digamos, hasta cierto punto normal, consiguiendo victorias que en el script, bueno, ya estaban consideradas, saliendo avante de situaciones como, por ejemplo, los apoyos de gobierno, que se respete el uso del domo, aunque no en el tiempo que debiera, pero bueno, por lo menos no se trasladaron a una cancha distinta. Pero bueno, pues ahora es en la cancha en donde no se ha encontrado esa respuesta. En la actualidad, llegando justo a la mitad del campeonato, con 18 partidos jugados, apenas 6 victorias, se ubican en el noveno lugar de 10. Están fuera de zona de play-offs en una liga en donde califican 8 de 10 equipos. Y bueno, pues esto ya también provocó el cese de Armando Acosta, un coach que si bien, pues digamos, había mostrado cierto conocimiento, el básquetbol mexicano, pues nunca había conectado ni con la afición de Guanajuato Capital, ni mucho menos con la afición de León. Y señalado por muchos como el causante del mal paso del equipo de abejas, pues ahora ya la directiva de Alejandro Marcóquio, cabezada por Alejandro Marcóquio, determinó dar, bueno, separarlo del cargo como coach del equipo de abejas. Y bueno, pues ahora con una aventura bastante complicada, porque bien en la segunda parte de la temporada, los jugadores tampoco convencen del todo, más allá del poco convencimiento también que tuvo el propio coach. Y ahora la situación es complicada, porque de los 18 partidos que se vienen para abejas, 14 son en calidad de visitante. Únicamente tiene 4 partidos en casa y 2 de ellos son contra uno de los equipos que ocupa uno de los primeros 3 lugares. En el caso de Soles de Mexicali, que a Leguas también luce como un equipo superior. Así que el panorama es gris, el panorama es complicado. Y pues sobre todo lo más importante, que con este tipo de situaciones, con este tipo de crisis de resultados que existe en el equipo, pues menos es posible que se cree una identidad con el equipo en la ciudad. Y sobre todo que se crean proyectos alternos, que le den arraigo, que le den sustancia, que le den un semillero. Yo creo que mucho lo hemos platicado durante este año, Luis. Seguimos, ya es la última mesa de zona de juego que tenemos en el año. Vimos un proyecto de abejas, me parece a mí muy al vapor, muy ataviado por el asunto de no tener un lugar donde jugar. Salieron de Guanajuato prácticamente con una mano delante y otra atrás, en cuestión de la sustancia que tenía el proyecto. Es decir, ¿cuántos dividendos pudieras tú presumir como para decir, tengo que estar en Guanajuato? No es una casa que me beneficia, es una casa que me hace, que me fortalece. Salieron prácticamente sin ningún pero. Realmente no hubo movimiento incluso de aficionados que dijeran, no se vayan, quédense aquí. Y creo que eso marcó mucho. Eres aficionados sí, pero al final de cuentas del autorio. No con fuerza. No algo que le dijera a Marcoquio, esto tiene que... Pelea por mantenerte en Guanajuato. Tienes que pelearlo, ¿no? Aquí tienes un público al cual seguirle brindando los partidos. Realmente no. Porque las abejas era un proyecto que se vino cayendo paulatinamente. Y la respuesta fue venirse a León. Esto conectó con la idea de un municipio que quería tener equipos a nivel profesional en la ciudad. Con la visión empresarial que tiene el alcalde Héctor López Santillana, pues trató de concatenar ahí algunos esfuerzos y lo vio muy bien. Perfecto. Yo creo que eso es valorable en términos de buscarle una meta a este proyecto. El problema es que el proyecto no estaba bien sustentado. Entonces, ¿cómo vas a llegar a esa meta? Cuando vienes y vienes prácticamente al corto para las dos, iniciaron prácticamente el torneo con muchos apuros, tratando de condicionar lo que en algún momento fue una duela sí querida para los lechugueros de León, que sí tenían una identificación, evidentemente por cuestiones históricas y sabemos cuál es la mentalidad del aficionado leonés. Es realmente una afición que quiere mucho a lo que es suyo, tiende a rechazar lo que siente como extraño, lo que siente por año. Entonces, empezando por ahí, yo creo que... Y muchos, digo, y por ahí nuestro colega Jesse Villalpano en algún momento lo dijo, ¿no? Si tiene todavía la etiqueta de un equipo que no es de aquí, incluso desde el nombre, pues desde ahí ya estás poniéndole una terrible limitante. Entonces, eso yo creo que jugó mucho. Y es un proyecto que no ha tenido ese despegue, ni siquiera en lo deportivo, no tampoco en lo económico, porque no han logrado tener ese conecte con la afición. Y creo que eso jugó mucho y ha jugado muchísimo. Y pues ojalá, al menos termine este torneo. Al menos termine este torneo. Bueno, yo ya pondría en duda incluso la continuidad del equipo. Ojalá no, digo, la liga te permite hacer muchas cosas. Parece que el equipo se mantiene. El apoyo que consiguió Alejandro Marcoquio con el alcalde Héctor López Santillana le da para mantenerse, aunque lo hará sin duda alguna sin el apoyo de la afición, que a final de cuentas, aunque no es el que sostiene el equipo económicamente, si es el que sostiene el equipo, digamos, de manera deportiva. ¿Cómo vas a tener un proyecto por más sólido económicamente que sea sin un apoyo? Digo, te puede dar el municipio un gran apoyo con el que pagues salarios de los jugadores, con el que puedas a lo mejor operar internamente, pero el sustento económico simplemente lo encuentras con los patrocinadores, con la venta de taquilla. Es, digamos, un esfuerzo que circula. Tienes buenos juegos, tienes buena taquilla, pues entonces tienes un atractivo para los patrocinadores. Y entonces no lo vas a encontrar de esa manera. Es un círculo vicioso. Y a final de cuentas, en donde empiezan justamente estas situaciones en la duela, ¿no? Que, aunque, bueno, bien lo comentas, es un círculo. Si no está la administración trabajando de buena manera, eso se va a reflejar en la duela, ¿no? En la cancha, en la situación de los jugadores, que es lo que ha venido pasando. Al no estar los jugadores 100% conformes, a gusto, pues esto también se refleja. Pero, bueno, también realmente desde la propia actitud de los jugadores dentro de la duela, también desde ahí existe un problema, ¿no? En anteriores campañas, estando en Guanajuato, si bien había los problemas que existen en la actualidad de administración eran prácticamente similares, prácticamente los mismos, pues al menos los jugadores que ya sentían cierto arraigo, cierta identidad con el equipo y, sobre todo, también con la ciudad, jugadores como Víctor Buena, que también ya tenía años en la liga, al mismo caso Alexis Cervantes, James Sandoval, incluyendo a dos jugadores que están en la actualidad, como Estefan Pettigrew y Magiu Matis, pues ellos daban la cara y en algunos partidos sacaban algunos resultados, aunque también había encuentros en donde, bueno, pues de manera increíble dejaban de escapar la victoria, ¿no? Pero todavía había ciertas, un mayor, a pesar de algunas derrotas, en la afición todavía había una sensación de satisfacción por la forma en la que jugaba el equipo, ¿no? Pero esa situación no existe en la actualidad. Aparte de que existe ausencia de resultados, también en la afición existe esa sensación de que no hay una, pues un sentimiento de parte de los jugadores al momento de estar sobre la duela, que no existe esa actitud, ese ánimo por pelear y por el contrario, que han entregado partidos como estos últimos, como los de este fin de semana ante el equipo de barreteros, un equipo también muy limitado, apenas con los nueve jugadores reglamentarios para disputar el partido y que de manera sorpresiva, pues le sacan el encuentro, ¿no? A pesar de ir ganando la mayor parte del partido. Entonces, ahí es donde existe la problemática y aparte, si existe esa problemática dentro de la duela, súmale la situación extracancha como lo que ocurrió en uno de los partidos de la serie contra Panteras de Aguascalientes en donde no funcionó el reloj, dejó de funcionar el reloj, pues sí, los marcadores que están en el... Que en básquetbol es importantísimo. Entonces, al no haber... Al fallar ese sistema, se tuvo que implementar un no emergente, pero esto ocasionó que se retrasara el partido más de una hora. Entonces, bueno, incluso buena parte de la afición que se acudió ese día, se fue, se fue del domo. Entonces, pues eso también habla mal de la organización, más allá del equipo de básquetbol profesional, de la organización en sí. Y bueno, pues eso le ha costado bastante caro, al grado de que ahora, bueno, pues las entradas también comienzan a disminuir, ¿no? Cuando al principio empezaron a ser cerca de 2.000 personas, ahora con muchos problemas se llega a los poco menos de 1.000 personas. Bueno, cuidado, porque yo creo que está el ejemplo... Digo, Alejandro Marcoquio no es Gabriel Villarreal, pero ya se pasó por algo similar. Se tuvo el apoyo gubernamental. En ese caso, Gabriel Villarreal consiguió un apoyo del gobierno del estado. En este caso, Alejandro Marcoquio logró un apoyo del gobierno municipal de León. Este, Gabriel Villarreal tuvo problemas para condicionar la hierbabuena. Vamos, hubo partidos que se perdieron por default por no temer la hierbabuena lista. Y no digo la hierbabuena como el recinto, el recinto ahí está. La condicionamiento que él tenía que colocarle vía apoyos del gobierno estatal. El no tener una planeación se exhibió ahí de manera fea. Este, y el... Con Alejandro Marcoquio, con estos problemas en el domo, algo, vamos, hay similitudes. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Alejandro Marcoquio no es Gabriel Villarreal, precisamente. Entonces, yo creo que ese es el... Si tiene alguna diferencia que marcar un proyecto de otro, hablando de entre fracasos, yo creo que muchos tienen que apostarle a la sensatez que pudiera tener Alejandro Marcoquio. Porque el problema es institucional. Y él es la cabeza de esa institución. Entonces, yo creo que las medidas debe de tomarlas y rápido. Porque esto no se... Para que esto no se vuelva finalmente un... Ahorita lo que hay que atender, sin duda alguna, es la parte deportiva, ¿no? Las situaciones administrativas, sin duda alguna, también son más que importantes. Pero a la afición lo que le importa es cómo va el equipo, cómo va... En qué posición va en la tabla general, cuántos partidos ganados lleva. Y eso es lo que no existe en la actualidad, ¿no? Insisto, seis victorias en 18 partidos, cuando de esos 18, 14, los jugaste como local, pues sin duda alguna son números, pues, paupérrimos que la afición se encuentra descontenta, ¿no? Entonces, el cambio de coach, pues, era inminente. Mucha afición, incluso, considera que se tardaron no nada más de esta temporada, sino desde las anteriores. Y, bueno, pues, ahora a esperar quién... ¿Cuál es el nombre del nuevo coach? El propio Alejandro Marcoquio señaló que buscaban a alguien que ya conociera la liga. Opciones, pues, habría pocas. Incluso, ¿por qué no pensar también en el regreso de un técnico, de un coach, que fue más que comprobado, con el cual la dejas ya trabajó y consiguió su mejor campaña en la historia, ganando 24 partidos en una campaña de 40, siendo cuarto lugar general, como el argentino Daniel Jaule. Pero, pues, habrá que esperar, a ver quién es el nuevo técnico del equipo de Abejas de León, para, bueno, pues, ver si se recompone, recompone el camino, se recompone el barco, porque, insisto, es una situación muy crítica que ni siquiera equipos... Bueno, pues, ahora con este cambio de sede, Abejas mejoró en la situación económica. Está mejor que equipos como Correcaminos, como los propios barreteros, incluso a la par que equipos como Santos de San Luis, pero, pues, la situación deportiva es la que no está acompañando al equipo de Abejas de León en la actualidad, ¿no? No, no, pues, habrá que hacer esfuerzos paralelos. Yo creo que lo deportivo, evidentemente sí, tienes razón. Cuando tienes el agua hasta el cuello, pues, tienes que priorizar, ¿no? Ok, prioricemos lo deportivo, pero no descuidemos lo administrativo, porque eso tampoco habla muy bien de la institución y que, al final de cuentas, son los que te dan el revulsivo para poder seguir teniendo buenas campañas. Y es importante ya el cambio de técnico. Hoy o mañana tendría que anunciarse porque el jueves juegan en el Estado de Hidalgo contra el equipo de Garzas de Plata, ya en el inicio de esta segunda vuelta del torneo. Y la siguiente semana, el lunes y el miércoles, adelantándose los juegos por la situación de las épocas navideñas y de fin de año, lunes y miércoles jugarían aquí contra Indios. Después viajan a Ciudad Victoria. El 2 y el 4 de enero del 2007 juegan contra Soles de Mexicali aquí en el Domo y ahí terminan los partidos como local para el equipo en la temporada. Después vienen cinco series como visitante a partir de la segunda semana de enero en donde, bueno, pues Abejas podría llegar a la última serie contra Barreteros pues peleándose incluso ese último boleto, peleando el octavo lugar que, bueno, pues justamente en este momento está un partido abajo con una victoria menos que el equipo de Zacatecas y en el último partido, en los últimos partidos de la temporada regular, ahí podría definirse si se entra o no a los playoffs. Insisto, en una liga en donde califican ocho de diez equipos. Se cerrar bien, por lo menos. Exactamente. Y bueno, nada más para terminar, Javier, pues la situación del Club León que, bueno, pues ya se confirmó la semana, en el transcurso de la semana anterior el alta de Carlos Gulit Peña, el regreso del jugador Esmeralda que, bueno, pues no funcionó, simple y sencillamente no funcionó en el equipo de Chivas y otro que no funcionó pero con el equipo de León, Juan Ezequiel Cuevas, ya está confirmado como la primera de cuatro bajas que espera el equipo de los Esmeraldas de León y, bueno, pues dentro de la conformación de este plantel del equipo de León en donde, bueno, pues tratará de mantenerse, ¿no? En 2016 sumó dos semifinales en el torneo a pesar de que no fue uno de sus mejores años con cambios de técnico, la salida de Pizzi por irse a la selección chilena y la salida de Luis Fernando Tena por la ausencia de resultados y el estilo de juego pero, a final de cuentas, fueron dos semifinales, ¿no? Veamos si en este 2017 le alcanza para mantenerse ahí a León o, por supuesto, jugando mejor fútbol, ¿no? Digo, pues al menos lo que logra rescatar es una regularidad dentro de la primera división. Yo creo que este año fue finalmente para consolidarse. Digo, poco favor le hizo el haber la despedida de Pizzi de la pobre gestión de Luis Fernando Tena que no terminó de entender quizás el cuadro con el que estaba trabajando. Vamos, no hubo esa conexión, una conexión que tienes que trabajarla. Luis Fernando Tena lo que tenía mucho era ese seguimiento de proyectos y no lo tenía con León. Torrente lo que vino a darle al equipo fue yo creo que una suerte de trabajo anímico que no tenía. Vamos, con Luis Fernando Tena mucho más estratégico, mucho más táctico, no tanto en las emociones. Es un tanto parco, diría yo, en ese sentido. Pizzi quizás tenía ambos, pero a Pizzi le esperaban ya proyectos distintos. Y él mismo lo decía, pues yo ya conocía pues de los intereses que había sobre mí. Entonces yo creo que eso también jugó mucho. Con Torrente pues yo creo que hubo un click anímico, un click. Este equipo de León mucho trabajó con la parte motivacional desde que estaba Gustavo Matosas. Vamos, y yo creo que muchos de los que se conceban de ese proyecto aún esperan un técnico con esas características. Y la misma directiva lo asumió de esa manera y buscaron a un técnico temperamental, digamos agresivo en sus posturas, agresivo incluso en la cancha de juego, más mesurado que como estaba trabajando anteriormente. Creo que eso nos quedó muy claro. Pero al final, vamos a decir, hayas un técnico que conecta con tu equipo, que conecta con la afición y cierran muy bien, cierran de manera espectacular. Yo esperaría que eso lo mantuviera para el próximo torneo. En este mercado invernal se abren algunas oportunidades, se abre la oportunidad de que él conozca el cuadro que le va a quedar y que pueda a lo mejor tener dos refuerzos, entre ellos a lo mejor el Gullit Peña, que yo no sé si él lo pidió expresamente o más. Es un asunto de la directiva. Creo yo que es un asunto más de la directiva porque sí es un jugador ya no digamos rentable en la cancha. Es al menos rentable con la afición. La afición lo quiere y él de alguna manera cuando se fue a Chivas dejó también ese sello marcado. Él no quería irse. A él lo vendieron a la fuerza prácticamente. Las lágrimas que le brotaron en esa conferencia de prensa fueron muy ilustrativas de eso. Regresa finalmente a un lugar donde yo creo que si no va a jugar igual al menos va a tener un mejor rendimiento con Chivas y creo que eso ya es mucho a decir. Y ojo, lo que sí hay que poner de atención es que Javier Torrente pidió refuerzos a la ofensiva en su momento declaró que había sobrepoblación de jugadores en determinadas posiciones específicamente en el medio campo tomando en cuenta que durante su gestión prácticamente los mismos jugadores iban al cuadro titular y los mismos al banquillo y en el banquillo como defensas únicamente llegaron a estar en su momento Ignacio González y sumándose después Carlos Guzmán y el resto eran mediocampistas. No tenía ningún jugador ningún delantero en el banquillo únicamente los dos titulares que eran Germán Cano y Mauro Boseli entonces la petición de Javier Torrente para Jesús Martínez fue apuntalar la ofensiva y hasta ahorita la única posición es bueno el único jugador es Carlos Gulit Peña pero no es un delantero aunque es un jugador ofensivo sigue ocupando la posición de media cancha se va a un mediocampista es decir se mantiene digamos la cantidad de jugadores en esa posición y ahorita se está hablando de la llegada de un lateral izquierdo paraguayo y también la llegada de un delantero también de la misma nacionalidad pero lo que necesita necesita Javier Torrente es reforzar la ofensiva porque también está en duda la continuidad de Germán Cano por una situación de alguna lesión así que bueno pues todavía falta aunque falta poco menos de un mes para que inicie el torneo todavía quedan varios días para que se dé esta situación de altas y bajas y veremos cómo termina la conformación del equipo León para el próximo torneo perfecto pues vamos a esperarlo yo espero grandes cosas a ver cómo les va para el Clasura 2007 ¿tenemos bravos para febrero? sí, sí, sí ya la situación de los bravos que bueno pues se confirmó la semana pasada después de ya la última asamblea en este año y a pesar de que se había dado a conocer que la semana pasada también se daría a conocer el calendario de juegos a final de cuentas no se ha hecho y tampoco se ha dado a conocer el nombre del manager del equipo de bravos pero bueno pues lo que es una realidad es que con muchos apuros incluso llegó a pesar todavía después de la presentación que fue hace un par de semanas se llegó a poner en tela de juicio la pues el arranque de la franquicia pero bueno pues a final de cuentas parece que sí va sí va a bravos de León y bueno únicamente esperar la conformación de los jugadores dado que bueno pues todavía la liga en lo general presenta varias pues complicaciones ahí entre los dueños entre los dueños de los propios equipos no se ponen de acuerdo y bueno pues es una liga que todavía está muy 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 conflictiva a partir de dos años para acá pero que maneja mucho dinero y muchos intereses económicos pues yo diría es un 2016 de muchas transiciones Luis de muchos ajustes muchos apuros y yo creo que si algo queda sellado es que es el año en el que el municipio le entra de lleno a la gestión deportiva para tener equipos profesionales o sea el municipio se está involucrando más allá de las de las prebendas o de los arreglos o de los regalos que incluso le pudieron haber hecho en el pasado a un equipo profesional ahora se mete de lleno a una gama más amplia de equipos profesionales y en el 2017 esa apuesta que es grave digo pues es una apuesta este digo con mucho costo incluso político también para el municipio este tiene que cuajar en 2017 exactamente se tiene que consolidar porque el 2015 únicamente la opción pues era el Club León el fútbol que bueno sabemos que está más que arraigada pero de ahí en más no hubo de dos años para acá desde 2014 no había ninguna opción de deporte profesional en la ciudad y bueno este 2016 se convirtió pues en ese año de transición en donde bueno pues se regresó el básquetbol se está conformando el regreso del béisbol y en el 2017 se tiene que consolidar a la espera todavía del béisbol que bueno también va a ser su primera temporada pero sin duda alguna a partir de ahí los años siguientes ya tiene que mantenerse León pues como con esa situación porque nada más la parte del deporte profesional de conjunto sino también con los eventos por ejemplo el deporte motor en donde bueno pues también León busca eso que pues el el denominado como turismo deportivo sea el principal eje para el desarrollo de la ciudad pues inauguró ya Héctor López anterior una agenda adicional a tantos temas que tiene pues también los equipos profesionales bueno pues por lo pronto llegamos al final de esta mesa de zona de juego también a las mesas de zona de juego del año regresamos para 2017 para bueno pues ver que que depara el deporte pues en sobre todo el nivel profesional que es por supuesto donde más llama la atención la participación de la ciudad por lo pronto bueno pues nombre de Javier Bravo Sumar Morales y también por supuesto a nombre de Arnoldo Cuellar le agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy lunes en la revista de la una y nos vemos el día de mañana martes ¡Gracias!